Un hombre de 28 años ha fallecido tras recibir cinco impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, en un tiroteo en el barrio malagueño de La Corta. Los hechos sucedieron este lunes pasada a las 9 de la noche en la calle Titanes. A pesar de su traslado al Hospital Regional de Málaga, desde el centro han confirmado que el herido falleció en urgencia sin que nada se pudiese hacer por su vida. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y de momento no se han producido detenciones. Este es el segundo tiroteo que se produce en la provincia de Málaga en apenas 10 días. El pasado 22 de octubre en el municipio de Mijas, un joven de 20 años recibió cuatro disparos de bala.